Ando con la máscara puesta y se te un poco de puercas La pureza les cuesta, ando meditando buscando respuestas Cuando juego yo, se suben las apuestas porque Soy un clan haciendo money, vivo haciendo money Trabajo con money weapon para ser money No tengo que robar ni cachamacones Me gano mi respeto con cada una de mis canciones Soy un clan haciendo money, vivo haciendo money Trabajo con money weapon para ser money No tengo que robar ni cachamacones Me gano mi respeto con cada una de mis canciones Soy un perfume fino, de envase pequeño A veces soy malo, a veces soy bueno Puedo ser peor que el peor veneno Pero a ese juego mi conciencia pone freno Nasi casi, todavía sigo aquí en J.O. del D.C. Del poderoso sí, San Miguelito sí, mi f***ing distrito sí La vereda, vi la calle, del sector, saben que sí Soy un clan haciendo money, vivo haciendo money Trabajo con money weapon para ser money No tengo que robar ni cachamacones Me gano mi respeto con cada una de mis canciones Soy un clan haciendo money, vivo haciendo money Trabajo con money weapon para ser money No tengo que robar ni cachamacones Me gano mi respeto con madera time, 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 time Sigo haciendo onda, sigo siendo internet Sigo siendo mejor que usted Sé que extrañan mi flow, el flow que me quite Pero ya me cansé y lo trae otra vez Empiecen a correr, no van a querer ver Soy apocalipsis, algo que no quiere leer Soy a lo que tú le temes Soy a lo que tú no vas a querer saber No, ella me dice que me quiere y me ama Dice que yo soy el king de su cama Por eso que todas las noches me llama Eh, Nico, da la cu*** aquí, Nico ¿En qué estilo quiere que te cante? Plena palaquia, leoplenaria, torrante Lírica, romántica, puro tiempo de levante O chacalería, palo, chata y lo maleante Yo canto danza Pero no lo hice antes Porque siempre pongo a la mujer por delante Representando a Panamá, Dios y Nico ¿Quién ahora se puso los guantes? Traigo danza Dale más volumen, K4 La gente no esperaba esto Traigo danza Ahora dedico mis versos Pa' las pollitas del ghetto Traigo danza Dale más volumen, K4 La gente no esperaba esto Traigo danza Ahora dedico mis versos Pa' las pollitas del ghetto Si canto danza Es pa' ver, es pa' ver cómo lo mueve Samuel, Samuel, Samuel De lo que tiene Enséñame, enséñame, enséñame Un poquitito quiero ver, quiero ver, quiero Por eso mami ven y quítate la ropa Vuelve de loca Tu querías tanda y ahora tanda te toca Sexo a la roca Si no te desboca Esta pena se derrita en tu boca Traigo danza Dale más volumen, K4 La gente no esperaba esto Traigo danza Ahora dedico mis versos Pa' las pollitas del ghetto Traigo danza Dale más volumen, K4 La gente no esperaba esto Traigo danza Ahora dedico mis versos Mira el flow que le voy a meter Que flow sing Day for este ritmo tan serio Que rinming Si va a chienta y canta El metal chiquitín Escapié la mente Que artístin Este es el tag del ghetto El tag del inn Todo lo que se dice termina en inn Ya no se dice falta Se dice faltín Ya no se dice que flenota Se dice que flenín El tag del ghetto El tag del inn Todo lo que se dice termina en inn Ya no se dice que flenota Ya no se dice que flenota Ya no se dice que flenota Ya no se dice ya el sota Se dice ya el sí Y si tienes hambre Di, tengo que hambre Ay si, gran vaina Que vainín Di que tu eras un serio Que serie sí Ay si Tienes carro Que carrín Ay si Tienes estilo Que estilín Mira la gente me dice Quiere que termine todo con inn Mente suave Tía Que rapidín Este es el tag del ghetto El tag del inn Todo lo que se dice termina en inn Ya no se dice falta Se dice faltín Ya no se dice que flenota Se dice que flenín Ya no se dice que flenota De plenín Esto se dice en el ghetto Que en la yeyesada Menos sin dinero Como esto se hace cargada Este sea plena del inn Lo ves en el Twitter Facebook Ya está en el bebé Pero esto es otra clase Que hay por ti De comerse esta fase Que yo tira pa'ca Pa'ca aprendo un par de frases Y pa'que lo ayudas en tu agenda Que esta plena Y pa'que lo ayudas en tu agenda Que esta plena Yo no soy un chata Pero no gustan las mujeres y la plata Saca el gondón Y guarda el atla Hay pa' la gorda y pa' la flaca ¡Bum! Yo no soy un chata Yo soy un cruel Yo no tiro bala Me gusta la piel Me gusta la cerveza El panty El brasiel Me gusta mi mujer La tuya y la de el Yo no soy un chata Yo soy un cruel Yo no tiro bala Me gusta la piel Me gusta la cerveza El panty El brasiel Me gusta mi mujer La tuya y la de el Yo me describo como un tipo pasivo Yo no estoy pa' problemas Yo no quiero enemigo Eso si mujer llego Y siempre estoy activo Me gustan las mujeres con el piercing del ombligo No me digas perro Dime decidido Si te gusta la vaina Bueno tu te vas conmigo La guía les doy en día No respetan al marido Me dicen Oye bici Eres bien atrevido Yo no soy un chata Yo soy un cruel Yo no tiro bala Me gusta la piel Me gusta la cerveza El panty El brasiel Me gusta mi mujer La tuya y la de el Yo no soy un chata Yo soy un cruel Yo no tiro bala Me gusta la piel Me gusta la cerveza El panty El brasiel Me gusta mi mujer La tuya y la de el Oye bella Pa' donde vas Tu tienes cara de atrevida y capaz Viniste sola O con quien estas Tu estas con ella Ella me gusta mas Y tu estas brava Hombre tu eres nueva Mi corazón es grande Y yo la quiero a todas Amigo con derecho es la moda Yo te pedí una noche No te pedí una boda Falla Babilan Falla Babilan Falla Babilan Falla Babilan Bajándome Retene y sofocándome Y el trabajo no entiendo cual es Será proteger o jodernos también Andan parándome Revisándome Bajándome Retene y sofocándome Y el trabajo no entiendo cual es Será proteger o jodernos también Babilan No importa que uniforme te pongan Sin quien el corazón como el veneno de una cobra La furia de llame lo alcanzara donde se escondan Serán todos pagados conforme a tus obras Ven en la calle que me quieren darte Sabe bien que son los manes y me quieren darte Que me veo sospechoso por mi drag like raster Andan parándome Revisándome Bajándome Retene y sofocándome Y el trabajo no entiendo cual es Será proteger o jodernos también Andan parándome Revisándome Bajándome Retene y sofocándome Y el trabajo no entiendo cual es Será proteger o jodernos también Detrás de un uniforme se esconde La maldad y brutalidad de los hombres Porque un delincuente se entrega Y se muere de todas maneras El silencio de un inocente Un alma pura que no miente Son mi idiota el del abuso Un alma pura que no miente Un alma pura que no miente Cuando la veo una mamá que rola chonca Porque se mueve como loca Mira como se menea con el Reggie de K4 Mira a mi mala como ella baila bien activa Pa mi con una botella mi nerf se toma una rama Ella no se va a cansar Ella tapa reventa La mala de los pantalones No se va a cansar No se va a cansar Ella es una wheela una real 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 Quila Ya saqué la ves bonita Y en la esquina baby La hace con el Sulta Y se le nota ni lo ni la Y le gusta todo eso ritmo que en Mayante Dice lo que viene Con esa wheela yo si voy a tener bronca Cuando la veo una mamá me agarro la chonca Porque se mueve como loca Mira como se menea con el Reggie de K4 Con esa wheela yo si voy a tener bronca Cuando la veo una mamá me agarro la chonca Porque se mueve como loca Mira como se menea con el Reggie de K4 Ya la ha trabado mami no te pares Mar el party Ya la ha trabado mami no te pares Rompe el party Ya la ha trabado mami por copiarse Ya la ha trabado mami pam 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 Me gusta mi wheela me gusta como se ve Como le luce su tatua en el pie Para mi va y para ma Ella vuelve con su dealer Pero en la cama ella rompe como él Por la fama Ellos dicen que son tu pana Pero si llega la lana te tiran por la ventana Por la fama Ellos cambian el programa y olvídate Tu no ganes pa' la cama sin pichamas Por la fama Pa' los puños bofetón Se volvieron reggaetón Apenas sonó la campana Por la fama Él te dice que te amas Y que best friend prueba Y no te conoce mañana Que con ese tiempo ha pasao Pero no lo has aceptao Todavía tu piensas que esta montao De los que estaban a tu lado has abusao Y te la haces el asombrao No me digas que no te han avisao Y que no te han patiao Y no te han garnateao Triunfaste con ello Y solito ha celebrao Y hasta benedicar no te tienen nombrao Y di que has pagao Y a tu paseao Aclanchao Lo mismo manejón Que tu has fumao Tomao Tapia viata Te han enseñao Y que ya no lo quieren involucrao Mensaje te han enviao Y no han contestao Y que haces tapao Y mentiras ha fabricao En este mundo todo lo que se mueve se ha pausao Y todo lo que sube pa pa pao Por la fama Ellos dicen que son tus vanas Pero si llega la lana te tiran por la ventana Por la fama Ellos cambian el programa Y olvídate tu no ganes pa la cama sin pijama Por la fama Pa los puños bopetón Se volvieron reggaeton apenas sonó la campana Por la fama Él te dice que te ama Y que best friend fue va y no te conoce mañana She was funny Solterita Esperándote Ay, ay, ay Voy a hacer que te vayas con el ramo entre las piernas Pa' que nunca más vuelvas Voy a hacer que te vayas con el ramo entre las piernas Pa' que nunca más Voy a hacer que te vayas con el ramo entre las piernas Pa' que nunca más vuelvas Voy a hacer que te vayas con el ramo entre las piernas Pa' que nunca más A mí ya me habían advertido Me llamaban ante el corre camino No por bien portado sino por bandido Y yo de tontas me metí contigo Me dejé llevar Por el viejo refrán que dice Vive tu propia experiencia No vivas en lo que la gente piensa Ok Ya de pendeja me agarraste Porque tu tampa bien la montaste Ahora tu quieres volver Ok Y te voy a aceptar Porque pa' que Pa' que en el futuro no se te vaya a ocurrir Cómete de nuevo el mismo partín Pa' que en el futuro tu puedas recordar Lo que se siente que te dé Yo soy un artista hondo Yo vengo de donde Al mismo vestuco le robaron las bombas Un artista hondo Yo vengo de donde Al mismo vestuco le robaron las bombas Un artista hondo Yo vengo de donde Yo vengo de donde Al mismo vestuco le robaron las bombas Un artista hondo Al mismo vestuco le robaron las bombas Yo vengo de donde Al mismo vestuco le robaron las bombas Un artista hondo Un artista, ¿dónde? Yo vengo de dónde Al vivo es nudo, los gobiernos un revolver Má, pura chacalería, yo vivo todos los días Donde los de mi sector no creen en la policía Pregúntale a Yapa, también a pirata Man, es que imagina cómo hacer buco plata Si tú eres una rata, te quiebran la pata No quiero ir bochinche, que yo no estoy pa' eso Má, soy un artista, ¿dónde? Yo vengo de dónde Al vivo es nudo, le robaron las compras Un artista, ¿dónde? Yo vengo de dónde Al vivo es nudo, le escondieron su revolver Y esto es y si es así, tengo flow para ti Pa' llevar y pa' repartir, yo no quiero enemis Que en mi ghetto es así, tú cogí al NBA y ti Chelsea, esto es easy Tomás, ¿dónde el toro? Núñez, Unite, Triflame, Lecruz ¿Y tú sabes quién es? Bianca, tú sabes Bien bonita, pelajita Bien hermosa, la ve Dora en la cara, se te nota Que te gusta, que te den, den, den Bien bonita, pelajita Bien hermosa, la ve Pero si yo te meto mente Puede ser que pa' mañana no la cuente Si tu rostro te delata, se te ve Que te encanta, que te den de enfrente Y que te den de espalda No soy ni un pendejo, tampoco un huevo Sé que vives el momento repartiendo el tonto Bien la palabra es eso, merece un monumento Sé que tu marido no te encuentra argumentos También sé que guarda una lista bien larga De todos los manes que han tocado tu cama Bien bonita, pelajita Oh, op Dora en el futuro Dora en el futuro Dora en el futuro Tu mayor no sean